Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más y en Crash World de este lado. En esta ocasión vamos a enseñarle a cómo cerrar tu cuenta Netflix desde otro dispositivo donde lo hayas dejado abierto. Acá podemos ver la aplicación, entonces vamos a entrar y rápidamente acá puede que nos ponga a elegir el usuario al cual queremos entrar o simplemente aparezca acá adentro como pueden ver. Bueno, ya una vez estando acá en la parte de inicio de lo que es Netflix, entonces lo que le vamos a dar es acá arriba, al lado de la lupa pueden ver este logotipo. Vamos a dar ahí donde está esa carita y van a aparecer todos estos usuarios como les decía, pero vamos a darle acá donde dice cuenta. Vamos a darle a cuenta y una vez le demos a cuenta esto va a cargar a lo que son diferentes configuraciones. Entonces lo que vamos a hacer es a bajar hasta abajo y vamos a buscar algo que diga administrar accesos y dispositivos. Damos clic ahí y una vez demos clic ahí podemos ver en todos los dispositivos donde, bueno, tenemos Netflix abierto. Podemos ver que acá dice dispositivo actual, o sea, este es el teléfono que estoy utilizando. Y acá nos dice donde también están abiertos, podemos ver en una computadora con Windows 10, en un navegador de Edge, tiene que ser en una computadora también, Windows 10, en otro teléfono Android, etc, etc, etc. Simplemente lo que tenemos que hacer es darle donde dice cerrar sección y automáticamente pueden ver que dice se cerró la sección del dispositivo que a ustedes le dieron. En este caso pueden cerrar todas las secciones y nada más quedarse con su dispositivo actual o hacerlo así y cerrar la que ustedes quieran. Y bueno, esto fue ya en Craftware, espero que les haya gustado el video y sin más preámbulo me despido. Hasta la próxima. Gracias.